Gracias. 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 Bueno, el próximo tema se llama En mi corazón y va un poco por esa gente que, sin comerlo ni beberlo, se ve metido en medio de una guerra, combatiendo sin combatir, pero es una puta mierda y en realidad no lo ha elegido él tampoco. Vamos allá, En mi corazón. Nos vamos arriba, Caracol. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.